Yo estoy de acuerdo con Kaloyer Grifasi, yo te hablé de él, que él formó una especie de, no sé cómo llamarlo. Sí, sí, como una empresa. Como una empresa. Sí. Donde él tiene razón cuando él dice que cuando nosotros destruimos, no destruimos. Es verdad, no destruimos. Y yo lo aclaro siempre a eso, ¿no? Que nosotros no destruimos. Lo que cambia es la frecuencia. ¿Se entiende? De la persona. Cambia la frecuencia la persona y automáticamente todo lo que le está interfiriendo desaparece. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, y con respecto a otras entidades que por ahí en su momento tuvieron poder, ¿no? Sí. El poder se lo dimos nosotros mismos, los seres humanos. Las chispas energéticas, que salimos del mismo lugar. Todas estas entidades que interfieren a los seres humanos no tienen chispa energética propia. Por lo tanto, para poder alimentarse, se tienen que alimentar de nosotros. Y esta creación de este cuerpo con sentimientos y con emociones funciona a la perfección para lo que ellos necesitan. Porque al tener emociones generamos tristeza, generamos miedo. Pero ellos también somos nosotros, ¿o no? Estos monstruos que creamos, digamos. No, no, son creaciones de los seres humanos. Por ejemplo, los demonios, el Satanás, el infierno y el cielo y todas esas cosas son creaciones de los humanos. Y como nosotros los seres humanos somos creadores, ¿no? Somos creadores porque venimos de la chispa creadora, de algo que creador, ¿no? Somos parte de esa chispa y nosotros somos creadores. Tenemos luz propia, no es que necesitamos luz de otro lado, ¿no? Y para que la gente entienda de una vez por todas, porque me llueven preguntas, porque yo siempre trato de hacerles comparaciones para que entiendan. Si el cocodrilo que está en el agua hace millones de años no habla, no fabrica computadoras. Y sobrevive. Y no, y el ser humano que hace 200.000 años aproximadamente está en la Tierra, habla, tiene emociones, fabrica computadoras, va a la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. La teoría de Darwin se cae a pedazos. ¿Se entiende? Por la evolución del fin. Se cae a pedazos, en mil pedazos. Y cada vez que sale alguna información nueva, porque está la tapadera, ¿no? Porque están las grandes potencias que tapan la información para que los seres humanos comunes y corrientes no tengan tanta información. Los mantienen enloquecidos con un celular nuevo que sale, o con una película nueva que desinforma, o todo tipo de desinformaciones. ¿Se entiende? Vos descubriste en una sesión que hicimos ayer, que a mí, estas entidades que tenían 400 millones de personas interferidas, que yo ya la había visto esta raza lemur en otras sesiones. Y viste que a la raza lemur también se le dice a los que vivían en la época de la Atlantia, que le dicen los lemures también. Claro. No son los mismos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Imagínate, si tenían 400 millones de personas interferidas, quiere decir que era una raza prácticamente creadora en esta tierra, ¿no? Creadora se le dice a las razas estas que no tienen chispa propia, porque ellos fabrican por medio de la tecnología, vida, ¿no? Sí. Nosotros somos parte de eso, de ese juego. ¿Pero quiere decir que son los mismos de la Atlantia, digamos? Podemos averiguarlo, hay muchas teorías, ¿no? Claro. Por eso yo siempre digo, ni todo es tantán, ni todo es menos menos. Pero lo que estoy seguro, de lo que sí estamos seguros, la mayoría de los que hacemos este trabajo, es de que esta matric es una cárcel, ¿no? Y que cuando la persona toma conciencia en este plano, el ser humano, tu parte subliminal, toma conciencia del engaño que ha sido sometido durante todas esas vidas, algunas de las 500 vidas, mil vidas, sometidos a vidas parecidas, de sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Cuando tomas conciencia, por ejemplo, vos ayer en tu sesión tomaste conciencia, porque hiciste una sesión directa, tomaste absolutamente conciencia de qué se trata. Sí. Y viste muchas cosas que otras personas por ahí no pueden ver. Sí. Bueno, pero eso es lo que yo no entiendo. Bueno, yo pensaba que íbamos a terminar la sesión y yo iba a dejar de fumar y todavía no dejé, digamos. Eso es lo que no entiendo. Bueno, pero... La parte espiritual, maestra, a lo que nosotros le llamamos chispa energética, trabaja sobre eso, en el cuerpo físico. O sea que va a llevar un tiempo... Va a llevar un tiempo para que plasme en lo físico. ¿Se entiende? Todo, todo lleva un tiempo. No es que se da automáticamente. Nuestro cuerpo físico es muy denso. ¿Se entiende? Sí. Es muy denso. Y nuestra parte espiritual, nuestra parte energética, está en otra dimensión. En una dimensión sub... En otra dimensión, en una cuarta dimensión, para ser más exactos. La parte subliminal, sí. La parte subliminal, nuestra. Bueno, cuando vos estás en ese estado, o entras en esa dimensión, vos tenés toda la información, la que no puede ver tu cuerpo físico, la que los cuerpos físicos se ven imposibilitados de ver. Porque al entrar a este envase, este envase es tan denso que todo, todo, absolutamente todo lo olvidamos. Sí, 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 eso sí. Excepto que mueras despierto. Hay gente que se supone, por ejemplo, el Dalai Lama, viste, que le dan objetos, cosas así, para que él toque. Y elige los mismos objetos que eran de él en la vida anterior, entonces por eso se dan cuenta de que es un Lama. O sea, hay cosas que quedan en la mente. O, no sé, o en el ser, qué sé yo, lo que guarda todo eso. Bueno, esto me estás dando idea para que yo vaya después y pregunte, ¿no? Cosas, ¿no? Bueno, en principio lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver a una amiga que tengo en el Facebook. Sí. Que tiene cáncer, pobrecita. Sí. Y vamos a mirarla a ella y ahí enganchamos lo que queríamos averiguar, ¿sí? Bueno, sí, sí, no, igual estas cosas, viste, por ahí, no sé cuándo, las cuestiones estas que yo pregunto son cuestiones tontas por ahí del ego, viste. No, 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 son tontas, viste, tampoco de tu ego, no, son preguntas que los seres humanos se hacen. Sí, bueno, pero qué sé yo, viste, por ahí, no sé si en esta sesión, bueno, igual lo guías vos eso, vos me vas diciendo. Quédate tranquila, quédate tranquila. Bueno. Bueno, Lu, cuando te acomodes, me decís. Sí, yo voy a contar de uno a diez. Cuando llegue a diez, vas a estar lista para comenzar la sesión. Bueno. Uno. A partir de este momento, lentamente vas a ir concentrándote y vas a ir sintiendo muy lentamente como tu cuerpo se pone un poco más pesado. Fabricas un camino que puedas ver el horizonte. En ese camino vas a tener árboles y flores. Mientras caminas, en ese camino que vas a crear, lo que ya creaste, vas a escuchar atentamente mi voz. Atentamente mi voz. Tres. Comienzas. Comienzas a dar ese paseo, en ese camino que te vas a hacer y te concentras cada vez más. Cada vez más. Te concentras. Te concentras. Tu cuerpo se pone cada vez más pesado. Más pesado. Continúa caminando despuesa. Y tu cuerpo se relaja. Se relaja por el fondo. Cuatro. Ahora que sabes que eres un saludo muy potente. Podrás intervenir en el astral mucho más fácil. Mucho más segura. Y sienta tanto vibraciones altas. Vas a vibrar alto. Muy alto. Cinco. Continúas con la trama. Y cada vez más. Y cada vez más. A cada trama de menos, tu cuerpo se hace más pesado. Y cada vez más. Unas. 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 Se hace más, se abre, y te consigue, cada vez más, y más, y más. Sigue. Continúas relajándote más, ahora sientes tu cuerpo totalmente relajado, tu mente totalmente relajada, tu cuerpo relajada, muy relajada, escuchando, atentando a Dios, soñando a Dios. Diez. Muy bien. Ahora, Lie, quiero que me digas, ¿a cuánto estás vibrando? 8.500. Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Es muy bajo o es muy alto? Es un poco bajo. Muy bien. Observa la razón por la que vas a ir. Estaba más bajo el que vas a ir. ¿Hubo alguna razón en especial para que vas a ir a tu inmigración? ¿Es un placer? ¿Encuentras la razón? El cigarrillo. El cigarrillo. Muy bien. Llama a mi parte subliminal. Estoy ahí contigo. Sí. Observa, Manda. ¿Cómo me ves? Bien. ¿A cuánto estoy vibrando? Pregúntale Ricardo Sinigrafo. 40.000, dice. Muy bien. Yo quiero decirte que yo también fumo. ¿Por qué? Porque yo estoy a 40.000 y tú estás a 8.000 de tu mente. Porque tengo la creencia que el cigarrillo me daña. Entonces, elimina esa creencia. Búscala en tu mente. Búscala. Búscala. Esa memoria está en tu mente. Búscala. Busca el lugar y dime cuándo la encuentres. Yo la encontré. Ahora, la borras. ¿Está? Sí. Y vas a poner en ese lugar una programación. Más que una programación, es una información que tu misma energía te va a dar. Las enfermedades las creamos nosotros mismos. Busca si esa información es real o no. Sí, es real. Entonces, a partir de hoy, deja de pensar que el cigarrillo te va a matar o te va a hacer daño. Solo lo vas a dejar cuando tú quieras. Y porque tú lo quieres. Sí. Muy bien. Ahora, ¿a cuánto estás vibrando? 22 mil. Muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces, ahora... Vamos a hacer lo siguiente. Vas a decirle a mi parte subliminal que llame a Laura. La chica que está enferma ahora. Sí, ahí la dejamos y ahí viene. Muy bien. Ahora, quiero que me digas... ¿Cómo la ves? Está flaquita. Tiene ojeras. Sí. Se la ve como que el cuerpo está... Están como los huesitos un poco en los brazos. Se la ve flaquita. Se la ve flaquita. Muy bien. Físicamente, ella no está así todavía. Pero... La parte subliminal te está mostrando que está enferma. Que su cuerpo está enfermo. Muy bien. Ahora, vamos a hacerlo muy... Muy directo esto. Pregúntale primero a Laura si ella permite que trabajemos en ella en esta sesión. Sí, dice que sí. Muy bien. Entonces, dile a ella... Que diga a todas las entidades que están dentro de ella que salgan fuera de su cuerpo ahora y se paren enfrente. ¿Cuántas entidades que salieron? Muy bien. ¿Cuántas entidades salieron? Ocho. Muy bien. ¿Quién es el jefe? Acabo de salir. Es más grandota. Nueve. ¿Son nueve en total? Sí. Muy bien. Que te diga su nombre. Su nombre, el jefe, ¿no? Letra por letra. A-d-h-o-k. A-d-h-o-k-i. Ponía en griega al final. A-d-h-o-k-i. ¿A qué raza pertenece? Sí. Anunnaki puede ser. Sí, puede ser. Anunnaki. Muy bien. ¿Desde cuándo está interfiriendo a Laura? ¿Desde qué? ¿De cuántas vidas? 400 años. 400 años. Que te lleve a recorrer todas esas vidas y te diga si más o menos fueron en la misma situación. O tuvo alguna buena. Me parece como que le agarra la mano a ella. Me quieren llevar con ella a recorrer las vidas. No, que no la toque. Que ella le diga que no la toque más. Ahí se alejó y se queda parado. Muy bien. Haz una bola energética y ponlo a todos esos seres junto a este ser Anunnaki. Póngalo adentro de una bola energética ahora. Ya está. No se puede mover. Ahora que Laura te lleve a esas 400 vidas, así rápida como una película, para hacer un resumen de cómo fueron sus vidas. Solo veo que sufre y llora. Tiene momentos de alegría. Veo al ser al costado de ella. ¿A este ser ad hocico? ¿Por qué ella le permitió que interfiera con ella? Vea ese momento. Con ella. Vea ese momento. Que te lleve ella a ese momento. Que ella estaba en la tierra. Estaba haciendo algo en la tierra. Estaba llorando. Estaba cavando en la tierra. ¿Qué estaba cavando? Estaba cavando un hoyo en la tierra. ¿Para qué? Tiene algo en las manos que quiere enterrar. Un papel con una carta y un reloj. Muy bien. Activo. ¿Qué año es aproximadamente? 1950. ¿950? ¿Antes o después? Antes de Cristo. Ah, sí. Muy bien. ¿Qué país es? ¿Qué viene? Egipto, bien. ¿Te viene el país? Estaba en Egipto. Egipto. Muy bien. ¿Qué es eso que quiere enterrar ella? Ella está enterrando una carta con un reloj. ¿Qué decía en esa carta? ¿Y ese reloj? ¿Ese reloj? ¿En el año 950 a.C.? ¿Quién se lo dio? Se lo dio alguien con poder. Muy bien. ¿Ese alguien con poder es humano? Pertenece a las sectas. A las sectas. Muy bien. Él se lo da el reloj y ella lo tiene que enterrar junto con la carta. Muy bien. ¿En la carta qué dice? Que te lo lea. Ese querido padre, lamento tu muerte. Sí. ¿Es una despedida hacia el padre? ¿Es una despedida hacia el padre? El hombre se la dio. Ya estaba escrita. O sea, ¿este ad hoc y se la dio la carta y el reloj o el hombre este de poder? El hombre de poder le dio la carta y el reloj y ella lo tiene que enterrar y el ad hoc y está al lado de ella y la ve. Y parece que en ese momento es que ella une su energía con la de él. Muy bien. ¿Era para eso que le había dicho este ser de poder? ¿Le había dicho que entierre esa carta y ese reloj para que ella...? Para que ella esté mejor. Ajá. O sea, que ella haciendo ese trabajo estaba entregando su voluntad a este ad hoc y, digamos. Sí, pero ella no lo sabía. Su parte inconsciente o preconsciente, sí, pero ella creía que estaba haciendo bien y que eso le iba a hacer sentir mejor. O sea, que claro, su parte subliminal, sabía que no. Sabía que se estaba atando a algo. Claro, claro. Pero estaba desesperada, estaba triste. Claro, exactamente. Muy bien. Muy bien. A partir de ahí comenzó todo. Sí. Muy bien. ¿Antes era una chispa libre? Sí. Muy bien. Entonces, pregúntale a ese ad hoc y cuántos implantes le tiene a mi amiga Laura. Sí. 754, dice. ¿Los 754 implantes para esta vida sola? Sí. ¿O ya viene implantada con los mismos implantes durante todas las vidas? Se le fueron implantando nuevos. Ajá. Muy bien. Muy bien. Dile... Pregúntale a Laura si tomó conciencia de esto. Sí, dice que sí. Muy bien. Que le diga, que le dé la orden de que quije todos los implantes. Y me vas diciendo cuáles son los implantes más poderosos, los que más daño le hicieron. ¿En qué lugar están ubicados? Salen del estómago. ¿Del estómago? ¿Qué salen? Salen como flechas negras. Como tubitos. Sí. Muchos al mismo tiempo. Y es como que ella... Siente la... Siente que se vació su estómago y se siente mejor. Muy bien. Continúa describiéndome los demás implantes que más daño le hicieron. Sí. Sí. ¿En el corazón tiene? ¿Qué tiene? Los mismos le salen. De la parte central del pecho le salen los mismos que le salieron de él. ¿Sabamos? ¿Exactamente qué le salen? Son palitos negros. Con forma de energía, digamos, pero parecen palitos negros. Muy bien. ¿Para qué servía? Es como que tiene el corazón. ¿Para qué servía? Eso le oprimía el corazón y le hacía sentir triste. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde más tiene implantes? Que vaya sacando. Mientras tú me lo escribes, él va sacando. Le saca de los ojos. Le saca de los ojos. De los ojos. ¿Para qué servía eso, sin plan? Hacerle creer cosas que no eran reales. ¿Por ejemplo? Su enfermedad, por ejemplo. Muy bien. Lo que tiene ahora es una creación de ella, digamos. Sí. Profundizada más con los implantes que hacían que ella aún más lo cree. Sí. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Continúa arregatándome por dónde va. Así de ese ser en una caja. Ahí le estoy diciendo que le saque todo. Le saca de todo las partes del cuerpo. Como que salen. Salen de los hombros. De las manos. ¿En las sombras qué terminan? Sale todo en forma de esos mismos palitos negros. Ajá. Como si fuera un cristal condensado así. Que se empieza a disipar y sale todo en forma de... De palitos negros así a energía. Sí. Sale de los dos hombros. Sale de la parte detrás del cuello. Sale de los pulmones. Sale de la parte de la cintura, digamos. De donde empieza la cola. Muy bien. Sale también de la vagina. De la vagina. Que le saque todo. Todo. Absolutamente todo. Que ella misma le dé la orden de que saque todo ese ser. Todo. Todo. Absolutamente todo. Ella ya tomó conciencia y es su voluntad. Ya le sacó todo. Ahora te voy a pedir un favor, Lu. Observa tú a ver si quedó algo escondido. No, ya está. Muy bien. Ahí quedaba algo y dice... Parece que se quiere quedar un pedacito en una pierna. ¿Salió? Sí, ya está. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora abre un portal energético a alta vibración. Que no se vayan esos seres que se queden ahí. Sí. Abre un portal energético a muy alta vibración. Entra tú con ella. Que ella llegue a 25.000 de vibración. Cuando lo hayas hecho me dices. Sí, ya entramos. Muy bien. Cuando ella logre llegar a 25.000 me dices. Ya está. Muy bien. Ahora... Trae al ser ese... Que era pertenecido a una logia, ¿no? Sí, son las sectas de poder. Las sectas de poder. Muy bien. Trae ese ser. El que le dio el reloj. Sí, el que le dio el reloj. Ponlo ahí enfrente. Sí, es un faraón egipcio. Un faraón. ¿Cómo se llama ese faraón? Ramsés II dice. Ramsés II. ¿Dónde está Ramsés II ahora físicamente? Si es que existe. Está con lo de su raza. ¿Está encarnado? No. ¿No? Está en la cuarta dimensión. Ah, está en la cuarta dimensión. ¿Y cuál es su raza? ¿Rasa? ¿Es Arunaki también? Es que no me dice. Muy bien. Es también culpable de la interferencia de Laura. O sea, que él tiene que decírtelo. Está obligado a decirlo. Sí. Sí, él recluta gente para esa raza. Muy bien. Pero él no es Arunaki. Sí, él es Arunaki también. Es Arunaki también. Muy bien. Ahora, observa si en la actualidad esa logia a la que él pertenecía está vigente. Sí. Muy bien. ¿Cómo se llama esa logia? Observa. Son los Illuminati. Son los Illuminati. Muy bien. O sea que los Arunakis son los creadores de esta matriz. Hay otros también. Muy bien. ¿Quiénes son los otros? Pero son de otras razas. Ellos son una raza. ¿Me dice la raza que se llama? Ellos son Arunakis. Muy bien. Entonces. Los Illuminati. Bueno. Ponlo a ese Arunakis 2 adentro de otra burbuja. Déjalo aparte. Listo. Muy bien. Observa el Internet nuestro. Llama a todos los seres humanos que hemos ayudado ayer a salir de esta matriz. Sí. Que nos ayuden. ¿Están dispuestos? Sí. Muy bien. Entonces ahora van a hacer lo siguiente. Que no se corte la luz. Ni ahí ni acá. Y que no se corte el Internet. Ninguna interferencia. Que entren al Internet y a la luz. Que no se corte el Internet. ¿Lo están haciendo? Sí. Que cuiden tu casa y que cuiden mi casa. Que hagan una bola energética gigante y protejan mi casa y tu casa. Ahora. Ya está. Muy bien. ¿Hubo algún intento de entrar? Sí, pero rebota. Rebota. Muy bien. Pregúntale a ese rancés. Dos. Si él sabía que en este momento íbamos a hacer una sesión para cargar con ellos. Dice que sí. Que siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo con quién? Con tú y yo. O tú sola. O yo solo. Ok. Dice que hay mucha gente que se conecta con ellos. Hay terapeutas que se están conectando con ellos. Para destruirlos. Donde lo ven, lo destruyen. Sí. Muy bien. A nosotros nos interesa una cosa y ahora se lo vamos a decir. Luego. Ahora, mientras tanto, vamos a seguir con Laura. Laura, ¿cómo la ves ahora? Ahora está mejor. Muy bien. Ok. Pregúntale a Laura. O mejor dicho, pregúntense ustedes, que son todas una sola conciencia, si Laura va a salir bien de esta situación. Observen. Sí. Sí, se está limpiando. Se está limpiando. Sí. Ayuden a limpiar toda la parte enferma que tiene eso. Toda esa parte que está enferma, ayuden a limpiar. Sí. 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 Muy bien. ¿Cómo va eso? Bien. Ya está brillante. Muy bien. Ella ahora está haciendo un tratamiento de quimio. Está funcionando bien. Observen a los médicos que los tratan. Que la tratan. Sí. Sí. Si hay alguno que está interferido, me dicen. ¿Cómo ves? Son médicos comunes, hacen lo que tienen que hacer Muy bien, pero esos médicos, ¿están interferidos o no? Sí Muy bien Quítenle todos los implantes y las programaciones a esos médicos, ahora Quítenle todo ¿Aceptaron? Sí Pásale la información de esta sesión para que tomen conciencia Ya está Que entren a un portal energético, a ese portal que abriste Y que vibren a 25.000, vámonos, ahora Ya está Muy bien, perfecto Ahora déjame hablar con Laura, haz cambio ahora Laura ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te sentís? Bien Observa si dudas, ¿por qué dudabas tanto en hacer la sesión tú misma? No creía en esto Muy bien, ¿crees en religiones? ¿Creías en religiones? Cristiano Muy bien Ahora observa el Vaticano, vete al Vaticano, vamos Vete al Vaticano y observa el Vaticano Y mira quiénes son los que mandan ¿Lo ves? Sí ¿Quiénes son? Son entidades oscuras Entidades oscuras Que tomen forma, dile Dile que tomen forma ahora Ordenales que tomen forma Porque la religión es un modo de interferencia Por lo tanto están interfiriendo contigo Que tomen forma De capa oscura Muy bien Que saquen la capa Que se saquen la capa Que se muestren Esos son los reptilianos Son reptiles Perfecto Esto va para los religiosos Muy bien Ahora vete a ver quién maneja las religiones cristianas Todas las religiones cristianas Son los reptilianos Son los reptilianos Exactamente Qué difícil que es esto, ¿no? Luchar contra esta Matrix Se pone difícil cuando la gente Está interferida Ahora Laura Vas a seguir pensando En que ese Dios que vos le rezabas ¿Te quiere? No Espero que tomes conciencia Cuando veas este video Observa si va a haber alguna interferencia Para que no veas este video ¿Qué ves? Sí lo voy a ver Lo vas a ver Observa si tu parte consciente Tu parte física Va a tomar conciencia De lo que yo acabo de hacer Para que lo veas Sí, pero luego Me va a costar un poco Te va a costar un poco Muy bien Entonces tú tienes que describirle Exactamente Qué es lo que pasa detrás del Vaticano Para qué le sirve La gente que utilizan en las religiones ¿Para qué sirven las religiones? Ellos son los que nos enferman Habla un poquito más fuerte Por favor Ellos son los que nos enferman Ellos son los que nos enferman Observa qué pasa Cuando la gente está pidiendo Y está rezando Estas entidades bajan Y absorben esa energía Las entidades bajan Y absorben esa energía Que él O la persona que está rezando Les está entregando Sí Y están entregando Automáticamente su voluntad Sí Para que después los implanten Y manejen sus reencarnaciones ¿Es así o no? Sí Muy bien Ahora ya lo sabes Espero que tomes conciencia ¿Te sientes mejor? Sí Muy bien Laura Ve a tu cuerpo Con esta información nueva Y dile a esos seres Antes de irte Que nunca más se acerquen Que no los quieres ver nunca más ¿Le has dicho? Sí Ya está Muy bien Ahora déjame con Lu ¿Lu? Sí Rubén ¿Qué hizo Laura? Laura les dijo Que se alejen de ella Y que ella era poderosa Y que Que no se le acerquen nunca más Muy bien Entonces ahora Laura debe saber Que esa enfermedad Que ella misma creó Ayudada por esos implantes De estos seres Que hacía que su mente Pensara continuamente En esa enfermedad Y que al bajar de frecuencia Cambiaba su ADN Sin darse cuenta Porque cada vez que bajamos De frecuencia Por un enojo Por miedo O por cualquier sensación Que en ese momento sentimos Cambiamos la frecuencia Y cambiamos algunas cosas Dentro de nuestros órganos físicos ¿Es así o no? Sí ¿Y los enfermamos? Sí Muy bien Entonces ahora Lo tienes a ese RANSES 2 Miembro De los Illuminatis Hoy ¿No? Sí ¿Quién ocupa el lugar Principal Del Illuminati Hoy? ¿Quién es el número uno? Es el presidente De Estados Unidos Estados Unidos Sí, bueno Pero ¿Quién? Es la cara visible La cara visible Es Estados Unidos ¿No? Perfecto Pero ¿Quién es el que comanda? ¿Es militar? ¿Es civil? ¿Es conocido o desconocido? No, están en la oscuridad Ellos no se los conocen No se los besan Muy bien Muy bien Nosotros estamos en este momento Re contraprotegidos Entonces Puedes traerlo Y ponerlo enfrente Sí Es un Un hombre pelado Con una capa negra Hasta el piso Muy bien Pregúntale ¿Qué está haciendo Sobre Latinoamérica? ¿Qué plan tienen Sobre Latinoamérica? Queda mucha energía En Latinoamérica Para absorber Y en otras partes del mundo Ya se está acabando Parece En Europa se está acabando Muy bien Pero hay países En Europa Que aparentemente No sufren tanto Como sufren los latinoamericanos ¿Por qué han hecho eso? ¿Está hecho a propósito? Parece que Europa Ocupa el centro Observa los chakras de la tierra Observa todos los chakras de la tierra ¿De dónde? ¿De qué parte? ¿De qué parte? ¿De qué chakras de la tierra Están succionando más energía? Desde el Perú Desde el Perú Desde el Perú Y todo el Amazonas Y todo el Amazonas ¿Qué pasa en el Amazonas? Que hay mucha energía Para tomar Es que no fue devastado Todavía por el entonces Ahí hay mucha energía Natural O sea que a ellos Les interesa La energía natural Sí La energía de la naturaleza Muy bien La energía de la naturaleza Que tiene luz Como tenemos nosotros ¿Es así? Sí Queda poca Más o menos poca Muy bien Ahora Tú estás en una conciencia Con todos esos seres humanos Que hemos traído nuevamente A esta sesión Es una conciencia colectiva Enorme Y con un gran poder Vamos A limpiar los chakras de la tierra ¿Sí? Especialmente la parte de Latinoamérica Vamos ¿Cuántos chakras hay en Latinoamérica? Y dime los países Hay uno en México Hay otro en Perú Sí Hay otro Más abajo En el sur de la Argentina ¿En el sur de la Argentina? ¿En qué parte? ¿Dónde están los lagos? ¿Dónde están? Los lagos Los lagos Claro Muy bien Por eso Están instalando Mineras En esos lugares ¿No? ¿Es así? Es un poco más arriba Las mineras Parece que ahí El agua es Observa bien ¿Cuál es la energía Que les interesa De los lagos? ¿No? Es la energía La energía del agua La energía del agua Tiene cristales Tiene cristales ¿Ese cristal ¿Para qué lo utiliza? Son cristales energéticos Que ellos absorben Son sutiles Muy bien Ahora Observen ¿Qué podemos hacer Para que ellos No puedan más Adquirir Esos cristales energéticos? Tenemos que sacarlos De ahí Para que no puedan absorberlos Muy bien ¿Y dónde lo colocaríamos? Tenemos que sacarlos Por un portal Muy bien ¿Saquen Todos esos cristales Por un portal? No Sacar los cristales No A los que absorben La energía De los cristales Ah, muy bien Muy bien ¿Y con qué absorben La energía De los cristales? Con la boca Absorben Ah ¿Y cuántos millones Son estos? Son como una plaga Que está encima Absorbiendo Y absorbiendo Muy bien Muy bien ¿Puede traer A todos esos Que están absorbiendo La energía De los cristales De los lagos Del sur argentino? Sí Traigan a todos Y los meten A un portal A una vibración De 6 millones Abran un portal A 6 millones Sí, ya está Muy bien ¿Quedaron eliminados Esos seres? Sí Los sacamos Todos por ahí En una bola energética Muy bien Observen ¿Hacia dónde Lo mandamos? Quedan flotando En el universo Y van buscando De vuelta Cómo entrar Muy bien Cierrenle Todas las puertas Para que no puedan entrar Van a volver a entrar Cuando alguien Abra un portal Sí Muy bien ¿Y ese portal Cómo alguien Lo abriría? Por ejemplo ¿Hay gente Trabajando para ellos Acá? Sí Ellos mismos Abre los portales Para que vuelvan a entrar Ah Pero depende De ellos Digamos Sí No de un terapeuta No Muy bien ¿Ellos tienen seres humanos Que hacen este tipo De trabajo En la tierra Para que abran esos portales Por las dudas? Sí Sí Tienen Muy bien Muy bien Traigan a esos seres humanos Que son Esos serían Los que nos traicionan Digamos Sí Muy bien Traigan a todos Y ya está A todos A todos A todos A todos que tengan ese conocimiento Para abrir esos portales Lo traen a todos ¿Son muchos? Sí ¿Cuántos son? Son 500 Muy bien ¿Cuánto les queda De chispa energética A esos seres? Sí Lo que está Está interferida Muy bien Que quítanle todas las interferencias Todas Todas las interferencias Y que renuncien A todos los pactos Que hayan hecho Con entidades Ya está ¿Está? Ya Ahora Dime el nombre Del que manda De ellos De esos que ya están limpios ¿Cómo se llama? Hay muchos ¿Lú? ¿Qué? ¿Me decís? Hay muchos Nombres Muy bien Quiero que me digas Un nombre Nada más Así yo puedo hablar Con él Fauric Fauric Rubric Rubric Sí, Rubric ¿Me dejas hablar Con Rubric? Sí Haz cambio ahora Rubric ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora? Bien Bien ¿Te diste cuenta De lo que pasó? Sí ¿Sí? Sí Acerca más el micrófono Hacían exactamente lo mismo Pregúntale si lo entienden Si entienden lo que pasó Sí Sí, entienden Muy bien Muy bien ¿Van a seguir traicionando a los seres humanos? No dicen que no, pero dudan Muy bien Quítense esa duda Entren a ese portal energético Que abrió Lu Y se quitan todas las dudas Se quitan todas las energías negativas Sí, esto Ahora 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 Eleven sus vibraciones a 25.000 Para que se despeguen Todo lo que por ahí Les queda todavía Dentro del cuerpo Y cualquier Implante que los conecte Con estos seres Que esté muy Escondido Sale ahora Cuando salga todo Me dices Muy bien Muy bien Ahora ¿Se unen a nosotros? Sí Muy bien Ahora somos mucho más Mucho más energía Ahora somos Todo una sola conciencia Ahora vamos a ir al Perú Vamos a limpiar el chakra del Perú Vamos Vamos todos Cuando estén ahí Me dices Sí, ya está Limpiando el chakra Muy bien Limpian el chakra Y observen Qué es lo que absorbían Del Perú Hay mucha energía También ahí Esa energía ¿A qué pertenece? ¿De dónde De dónde emana esa energía? Es de la tierra Es de la tierra ¿La ven sufriendo la tierra O está mejor la tierra? Cuando la limpiamos Se pone mejor Muy bien Observen si el apuro de ellos De ese plan Illuminati A cinco años De crear un gran sufrimiento A Latinoamérica Económico Sigue en pie Si siguen bien Muy bien ¿Quiénes son los que aún continúan con el plan? Son todas las razas que dominan el planeta Muy bien Vamos a traer a todas las razas que dominan el planeta Y lo vamos a meter a un portal energético Ahora Háganlo ahora Y desconecten a todos los seres humanos De la tierra De todas estas entidades Ahora Vamos a lograr Una gran energía Para cerrar los chakras Que no penetren más Para que no puedan absorber más energía De la tierra Ya está Ahora que esos seres humanos Tomen todos conciencia Todos conciencia Por medio de esta sesión Que ustedes le van a pasar telepáticamente Y se van a limpiar Y van a elevar sus vibraciones A 25.000 cada una Cada uno de esos seres humanos Y ya está Muy bien Ahora ¿Sigue el plan vigente? Están viendo cómo hacerlo de nuevo Pero se frena Muy bien Muy bien Observen cuáles son las posibilidades Que tienen de volver a fomentar ese plan Porque hay una situación Quieren hacerlo dentro de 5 años Porque la tierra Va a tener una energía extra ¿Es así? Sí Vamos a tratar De lograr De que esa energía extra De la tierra Ingrese Sin interferencia De estos seres ¿Qué podemos hacer? La conciencia Colectiva nuestra De la chispa energética Lo va a lograr Quiero que vean Cuál es la posibilidad Es que tenemos que proteger la tierra Muy bien Ahora ¿Cómo la podemos proteger? Ahora que están Desconectados Todos esos seres humanos En este momento Están desconectados de todos Estoy siendo consciente Todos los días Limpiándonos Todos los días O sea que Haciendo este trabajo Día por día Porque sabemos Que muchos van a caer de nuevo Es así Si hacemos este trabajo Todos los días ¿Vamos a lograrlo? Sí Aunque a ellos Les va a costar mucho trabajo Volver a comenzar Todo de nuevo ¿Es así? Sí Muy bien ¿Cuánto tiempo más Le va a costar Proyectar algo negativo Para la tierra Si es que no hacemos Más este trabajo? Por ejemplo Este trabajo Que hemos hecho ahora En este momento Si no lo hacemos Enseguida Toman poder de nuevo ¿Ese poder Cuánto tiempo Tarda en tomarlo? Si limpiamos Todos los chakras De la tierra Si protegemos Esos chakras Es cuando Se abre el chakra Porque Ahí ellos pueden entrar Mientras el chakra No se abra Ellos no pueden Muy bien Si nosotros Mantenemos la limpieza De todos los chakras Y de los seres humanos Ellos no No pueden absorber Es como una protección Está bien Está bien Es equilibrado Muy bien Perfecto Eso me complace Entonces Vamos a seguir Limpiando los chakras De la tierra En Latinoamérica ¿Cuántos chakras Más queda por limpiar? Ahora se limpió El de Perú Falta el del sur Muy bien El del sur Lo limpiamos O no lo limpiamos hoy Sí Ese está limpio También Muy bien ¿Qué falta? El de México Muy bien A México Ese es muy grande ¿No? Sí Es el más grande De todos Por eso Ese país Vive lo que vive ¿No? Sí Qué barba Ahí lo estamos Limpiando Ya está Ahí reluce También ¿Hay luces? Sí Relucen Tienen los tres La capa protectora Muy bien Solamente Se van a abrir ¿Ustedes tienen Conexión con la tierra En este momento? Sí Muy bien ¿La tierra Qué les dice? Gracias Dice Muy bien Pero ella Tiene que tratar De protegerse De estas entidades También tienen que ayudarnos Si Dice Que ella Nos da la energía A través de la tierra Los alimentos Los árboles Pero hay muchas empresas En este momento Talando los árboles Sí ¿Qué hacemos con eso? Que hay que crear Conciencia Dice ¿Son menos Ahora ¿Menos empresas Haciendo ese trabajo? Sí De a poco Las empresas También van tomando Conciencia ¿Están reciclando Más que Talando? No Todavía no Pero está cambiando Dice ¿Esa es la conciencia Colectiva La que está haciendo esto? Sí Muy bien O sea que el ser humano Va en buen camino Digamos Sí Muy bien Eso está bien Muy bien Ahora observemos Los otros chakras Sí ¿Cuántos chakras más Queda por limpiar? Cuatro parece Muy bien Vamos a limpiar Vamos a limpiar Esos cuatro chakras Vamos Ahora Divídanse el trabajo Para poder hacerlo rápido Vamos Sí Ya está Perfecto Muy bien Ahora Conéctense con la fuente Con la fuente de energía Sí Y pregúntenle a la fuente Si hemos hecho un buen trabajo O si necesitamos hacer algo más Que está bien Dice Que está bien Muy bien Nada más que esa palabra Va a decir la fuente Si eso se lo dice Muy bien Perfecto Muy bien Esta raza Arunaki Que tenemos ahí En cautiverio La tenemos ahí En esa bola energética Pregúntale a ese A ese jefe Arunaki Si su amo Aún existe O está encerrado En alguna dimensión Él es el amo Dice ¿Y qué pasó con Anu Y con todo eso? De los de la bola Dice ¿Cómo? Él es el amo A todos los que están En la bola Ah muy bien Pero yo le pregunto Por sus jefes Por sus dioses Por sus amos Por sus reyes ¿Están encerrados En algún lado? Si Están en otro lado Muy bien Pero están Vivito y coleando O están encerrados Por alguna otra Bolas energéticas Están encerrados Y están encerrados También Muy bien Si Yo sabía que lo habían Encerrado Una terapeuta Española Observa si es Esa terapeuta Española La que lo encerró Si Muy bien Excelente Excelente Me pone muy feliz Muy bien La casta Nunaki Sigue dando Ordenes O ya no da Más órdenes ¿Cuánto poder Le queda A la casta Nunaki? Si Si no pueden salir De esa burbuja No les queda poder Muy bien Entonces Vamos a encerrar A estos seres Vamos a encerrarlos Y vamos a mandarlos A otra dimensión Vamos a mandarlo Entre la tercera Y la cuarta En ese medio espacio Ahí lo vamos a mandar ¿Si? Vamos Encierren A esos seres En una burbuja Y lo mandamos Entre la tercera Y la cuarta Si ya está Ahí Ni en una dimensión Ni en la otra Lo dejamos ahí Ahora observa Los Illuminatis Si ya están enterados De esta sesión Porque tienen Filtrado el internet Por todos lados No No Observa si se van a enterar No Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué no se van a enterar? No le dan importancia Por eso ¿Y por qué no le dan importancia? Pregúntale a un jefe Illuminati A ver A otro jefe Illuminati Dice que no cree que la gente Crean estas cosas Si Si pero Está viendo Lo que está pasando Con su jefe ¿No? Si ¿Ellos saben De nosotros? Los terapeutas Y los que entramos ¿No? ¿Saben? Si Saben ¿Y qué están haciendo En contra nuestro? Ponen videos falsos En internet Para confundir a la gente Ponen videos falsos Para confundir a la gente Si Para tirar por tierra Todo lo que aprende La gente Con estos videos ¿No? Si Muy bien Pero la gente Está tomando conciencia De eso también Si Muy bien Bueno Perfecto Muy bien Quiero que vayas a verlo Al Dalai Lama Lu A ver Observa el Dalai Lama ¿Quién es el Dalai Lama? Observa Y vamos a hacer Antes de que vayas Antes de que vayas Desconecta De tu De tu mente Física Quiero hablar solamente Con Con Ludmila Etérica Uno Dos Tres Ludmila Etérica Si Rubén ¿Cómo estás? Bien Muy bien ¿Estás desconectada De la parte física De Ludmila? Si Ahora quiero que vayas Y le muestres Quien es Dalai Lama Aparecen demonios Y sectas También Muy bien Ahora El Dalai Lama Quiere ir al Buda Y todas esas cosas ¿No? Es de otra religión Muy bien Quiero que vayas A ver Quienes son los que comandan En esa religión En esa religión Del Dalai Lama Si Eso es el hinduismo Me parece Muy bien El hinduismo ¿Quién maneja? ¿Qué raza lo maneja? ¿Son los reptiles también? ¿O los draconianos? Si Si aparece como si fuera un cocodrilo Son reptiles ¿No? Si Parece que si Te cayó Muy bien Te cayó Muy bien Ahora Pásale esa información A la parte física De Ludmilla ¿Si? Si Es muy importante Para eso Muy bien Entonces Observe Si podemos hacer algo más Por la tierra En este momento Para retrasar Todo lo posible Ese plan macabro Que tienen proyectado Todas estas sectas La secta Illuminati No es la única ¿Cuántas sectas Trabajan juntas A la Illuminati? Son siete En total Son los Illuminati Muy bien Traigan a esos siete jefes De esas siete sectas Y pónganlos ahí Enfrente Cuando estén ahí Muy bien Observen cuánto les queda De chispa energética A esos seres El porcentaje Del 1 al 100% Del 100% ¿Cuánto les queda? O ya son portales orgánicos No, no tienen luz No tienen luz O sea que ya no No pertenecen a la A los humanos Digamos No son humanos No ¿Qué son? Uno tiene forma De reptiliano Sí El otro tiene forma De gris Ajá El otro tiene forma Humana El que tiene forma Humana ¿A dónde A dónde pertenece? Esos parecen Los egipcios O los anunnakis Son los anunnakis Muy bien Muy bien Van a hacer lo siguiente Van a meter a esos Cinco O siete ¿O no? A esos siete Adentro de una bola energética Vamos Ya está Y traigan a los que lo van a suceder A estos seres Ahí ya está Adentro de una bola energética Y los mandan directamente A donde mandaron a los anunnakis Vamos Entre la tercera Y la cuarta Sí, ya está Perfecto Ahora Observen cuánto más Cuánto tiempo más Se va a retrasar El trabajo este Que tenían pendiente Esta gente Haciendo esto ¿Cuántos años más? 15 años Se va a retrasar 15 años Muy bien Observen si la economía De México De Argentina De Perú De toda Latinoamérica Va a crecer En este lapso Sí, va a crecer Paraguay Bolivia Sí, toda Latinoamérica Va a crecer ¿Europa se va a empobrecer? Sí ¿Por qué se va a empobrecer Europa? Tiene poco Poca fertilidad en el suelo Parece Está todo desértico ya Porque es una cosa extraña Lo que pasa en el mundo Nosotros recibimos Billetes Y le damos comida ¿Es así? Sí Es un poco Un poco raro, ¿no? Sí Pero bueno El hombre tendrá que aprender A compartir Lo que tenemos Muy bien Lu Desconecta Desconecta De todo y de todos Ahora Desconecta Y vamos a volver ¿Sí? Al momento En que te estoy hablando Sí Voy a contar A tres Uno A partir de este momento Comienzas a sentir Todo tu cuerpo liviano Lo sientes liviano Te sientes muy bien Protegida Por tu propia energía Por esa conciencia De humanos limpios Que en este momento Te acompaña Has aprendido Un montón de cosas El día de hoy Y yo también Todos los días Aprendemos algo nuevo La luz De nuestra energía Nos está ayudando Dos Continúas volviendo Sientes cada parte De tu cuerpo Te sientes muy bien Muy feliz Muy fortalecida Te sientes llena de amor De felicidad Vuelves 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 Sientes todo tu cuerpo En forma normal Ahora lo sientes normal Tres Abre tus ojos Lu Abre tus ojitos Ya está Hola Lu Hola Rubén ¿Cómo estás? Bien Hicimos un trabajo Enorme hoy Sí Trabajamos para Laura Una amiga mía Que puede decir Que está enferma ahora Que va a estar muy bien Dentro de poco tiempo Sí Y trabajamos para tus dudas ¿No? Sí Y trabajamos para la tierra Sí Y para los seres humanos Especialmente para Latinoamérica Que sufre tanto Sí Una región Una región que sufre tanto En forma extraña Tiene toda la comida del mundo Tiene toda el agua del mundo Sin embargo Sufre necesidades económicas Y hambre Sí Es raro ¿No? Sí Está hecho a propósito Todo eso Parece Ahora por eso Quieren venir acá Y están en base Todo eso Porque quieren llevarse Todos los recursos Exactamente Exactamente Muy bien Lu Te agradezco mucho Que hayas trabajado Para mí Hoy Y para ti también No Por favor Rubén Gracias a vos Por tener confianza en mí Y siempre que pueda ayudar Vos me decís Absolutamente Te voy a llamar